¡Suscríbete al canal! La de casi todos los artistas urbanos es y fue la calle, la misma que recorre desde hace unos nueve años bombardeando el espacio urbano con su tag o su firma, como todo grafitero, pero la necesidad de vivir del arte lo encajó en el muralismo y dentro de este en el realismo, en el que la figura humana, sobre todo la femenina, destalla en colores y volúmenes. Desde mi manera de pensar habito más la ciudad cuando la bombardeo, o sea, estoy en más lugares donde la gente cree que no va a llegar el graffiti. Es que es una dualidad, por decirlo así, son dos sensaciones diferentes, ¿cierto? Está la sensación de poder hacer las cosas bien, concertadas, generar una pieza mucho más compuesta, por decirlo así, y quedarse pues con ese premio y decirlo, bueno, lo hice bien. Y me queda un registro muy chévere y son obras que la gente de una u otra manera reconoce, ¿cierto? Pero estar en la calle y bombardear es totalmente una adrenalina en su esencia. Jap lleva parte de esa experimentación y de ese diálogo callejero tatuado en su piel, con un toque especial del graffiti, porque se vuelve una extensión de lo que absorbe en esos recorridos. Me decían como que, pero si usted pinta eso, ¿por qué no tatúa? Usted debería de tatuar y lo haría muy bien. Y muchos años me negué, decía como que, nah, no es lo mío, no es lo mío, hasta que una vez me decidí y entendí como que era una manera más de ampliar todo mi concepto. Bueno, pues mis tatuajes hablan un poco de mis viajes y de las personas que han compartido conmigo, ¿cierto? Y de lo que marca mi infancia. Esta es Lounge, que es de Dragon Ball Z. No sé si se la llegaron a ver. La perfección del graffiti lo obligó a alcanzar el mismo nivel en lo figurado. Porque más allá de la estética y de las líneas, le inquieta que eso que pinta tenga una identificación con la gente que lo aprecia. Cuando salto a lo figurativo desde el muralismo, es netamente por lo comercial. O sea, no quise seguir alguna línea de graffiti, sino que netamente comercial, porque yo sabía que los figurativos se iban a mover demasiado bien en mi campo. Entonces, por eso lo hice. Ya se sueña una ciudad invadida de murales, grafitis y stickers, porque cuando la imagina, también imagina que las personas habitan de verdad el espacio que comparto. Pero respeta la opinión de quienes se resisten a esa expresión artística. Los tiempos cambian, ¿cierto? Y las personas también, pero las ideologías pueden permanecer durante mucho tiempo. Ya sean impulcadas por los padres, por la familia que lo crió a uno o así. Eso se va pasando en generación, ¿cierto? Y puede que hayan personas muy jóvenes que ni siquiera les guste el graffiti o el arte urbano. Que lo vean y digan como que, pero ¿por qué pintan la ciudad? ¿Sí o qué? No entienden ni siquiera, ni siquiera intentan entender por qué pintan la ciudad. Simplemente no les gusta y ya. Este joven artista quiere morir viejo, pero siempre pintando paredes. Porque no se ve haciendo otra cosa. Así como lo decidió hace cinco años, cuando alguien lo impulsó a dejar su trabajo formal y a lanzarse a la calle. Dice que hasta ahora no se arrepiente de esa decisión. Porque su talento le ha dado para vivir de un arte que, incluso entre sus mismos contemporáneos, aún le falta camino por recorrer para llegar al ideal de que la gente lo pida o al menos lo entienda o no lo rechaza. Yab lleva tatuado en su piel parte de esa ciudad que sueña y la ciudad que habita lleva tatuado el arte que despliega en sus trazos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.